Para hacer frente al deficiente servicio eléctrico que se proporcionaba en la zona centro del país, que limitaba el desarrollo económico, la creación de empleos y representaba para las finanzas públicas transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales, de continuar el mismo comportamiento, podrían haber alcanzado un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración. El 11 de octubre de 2009, el presidente Felipe Calderón tomó la histórica decisión de decretar la extinción del organismo público Luz y Fuerza del Centro, que brindaba el servicio desde hace más de 100 años. Para CFE, esto implicó un gran desafío, atender de un día a otro a más de 6 millones de nuevos clientes, garantizando la continuidad del servicio de energía eléctrica. Gracias al personal altamente capacitado y la tecnología más avanzada con que cuenta la Comisión Federal de Electricidad, la transición fue imperceptible y a partir de ese momento emprendió la modernización del servicio eléctrico en la zona centro del país, para la cual se fijó un plazo de 18 meses. Nueva infraestructura, 11 nuevas subestaciones, Deportiva, Jorobas, Tula, Juchitepec, Tecama, Lomas Verdes, Vallejo, Cartagena, Ixtapaluca, Apaxco, Victoria, ocho líneas de transmisión de alta tensión, Deportiva, Irolo, Juchitepec, Tula, Lomas Verdes, Jaso, Cruz Azul, Tecama, sustitución de 12,200 postes y 8,100 transformadores. Asimismo, la modernización de la red eléctrica del Centro Histórico de la Ciudad de México ha representado otro de los grandes retos debido a la obsolescencia, diseño anacrónico y falta de mantenimiento, ya que requería de una renovación total para proteger la seguridad de las personas y el patrimonio cultural e histórico de la zona. Estos trabajos comprenden sustitución total del cableado, sustitución y reubicación de transformadores, sustitución de acometidas y redes de baja tensión, servicio al cliente, con la finalidad de brindar al cliente un servicio eficiente, de calidad y amable, se han construido 79 modernos centros de atención a clientes, 282 cajeros FEMáticos y un centro de atención telefónica para dar atención al número telefónico 071 en todo el Valle de México. Innovación, comprometidos con la utilización de tecnología de vanguardia, la CFE introducirá el uso de medidores inteligentes de autolectura que beneficiará al usuario al brindarle mayor certidumbre en la medición de sus consumos, mayor conciencia en el uso racional de la electricidad, comodidad y flexibilidad para el pago del servicio y reducción de costos de operación para la empresa. Gracias a todo el esfuerzo realizado en estos 15 meses, los indicadores de calidad del servicio han venido mejorando mes con mes y en los próximos meses alcanzarán los mismos estándares con los que CFE opera en el resto del país. El tiempo de interrupción por usuario se redujo 77% al pasar de 55.8 minutos en octubre de 2009 a 13 minutos en diciembre de 2010. El tiempo de conexión de nuevos usuarios se redujo 95% al pasar de 11.2 días en octubre de 2009 a .52 días en diciembre de 2010. El tiempo promedio de reestablecimiento de fallas se redujo 37% al pasar de 214 minutos en octubre de 2009 a 134 minutos en diciembre de 2010. Se regularizaron más de 560 mil servicios. Se conectaron más de 312 mil nuevos clientes domésticos, industriales y comerciales en el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, que permitieron el restablecimiento de la inversión y la generación de empleos. Hoy CFE moderniza y opera cada vez con más eficiencia la zona centro del país, con casi 9 mil trabajadores, donde antes lo hacían más de 43 mil. A través de sus 74 años de existencia, la CFE ha enfrentado grandes retos, los cuales han sido superados gracias a su capital humano, tecnología de vanguardia, su capacidad de respuesta y al sólido y decidido apoyo de su sindicato, el SUTERN, como ha quedado manifiesto en la toma de control y modernización del sistema eléctrico de la zona central. CFE, una empresa de clase mundial. Vivir mejor, Gobierno Federal. CFE, una empresa de clase mundial. CFE, una empresa mundial. Gracias.